Por primera vez tengo a Lina, Lina pues gracias a esta niña maravillosa que yo adoro, yo la admiro y la conocí hace tiempo y bueno pues gracias a ti, a Mónica Balica, a todo el personal de Nuestra Hora con Leti que pues hace realidad este sueño de tenerlos a ustedes aquí para que nos cuenten esa historia verdadera que has vivido y hablando de esto cuéntanos tu historia de qué te pasó para estar en esta silla de ruedas Bueno pues Leti muchas gracias por todo, ante todo por invitarme y pues mi situación por estar en silla de ruedas fue de escoger a mi pareja y entrar en una relación tóxica con un hombre súper celoso Súper celoso y qué te ayudó, pues no te vamos a preguntar detalles pero qué te ayudó a mantenerte positiva para no rendirte en el momento que los doctores te dijeron que tus piernas quedarían inmóviles Sobre todo mis hijos, ya tenía mis hijos y sobre todo ellos fueron el motor de mi vida para yo salir adelante y no rendirme ante nada ni ante nadie ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro hijos Cuatro hijos, qué belleza Casi siete nietos Oye, estás muy joven para ser abuela Oye, es que consejo le darías a las parejas o a la gente que está sufriendo esa relación tóxica como lo sufriste tú Bueno Leti, pues mi consejo para ellos sería de que busquen ayuda y que busquen ayuda sobre todo para que salgan de esa relación tóxica porque una relación tóxica no te lleva a nada bueno Sobre todo pues llegar a quedar en mi situación o muchas veces a no contarlo Sí, hay muchos casos que son tristes que no cuentan su historia, ¿verdad? ¿Qué sueño te gustaría realizar? Porque te veo yo a ti tan positiva y tan... Que logras cosas imposibles en tu vida que dices ¿Qué sueño es el que te falta realizar? ¿Sabes Leti? Lo único que para mí me ha faltado realizar y que ha sido un obstáculo ha sido poder estrechar a mi madre entre mis brazos Tengo 15 años que no le veo y pues ese creo que ha sido el único obstáculo para mí que no he podido realizar pero yo sé y tengo fe que mi Dios me lo va a permitir muy pronto Oye, mándale un saludo porque a través de YouTube nos pueden ver en nuestra hora con Leti Mándale un saludo, dile un mensaje a tu mamá en este momento Ay mamita, pues tú sabes que yo te quiero mucho, te amo y espero el día en que pueda estrecharte entre mis brazos y yo sé que va a llegar muy pronto en nombre sea de Dios Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo y que ese sueño se te haga realidad Muchísimas gracias Y la fe y la esperanza nunca muere, ¿verdad? Sobre todo Entonces te deseamos todo, todo el éxito en tu vida Muchísimas gracias Y pues también besos a tus hijos, a tus nietos Gracias, gracias